Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de Paz y Bien, soy el Padre José Luis Peralta. El día de hoy estamos celebrando la solemnidad del Sagrado Corazón. Hay una frase con la que quiero empezar, es muy simple, lo esencial es invisible a los ojos. Es una frase que habremos escuchado muchas veces tomada del libro, o del famoso libro del Principito. Esta frase nos ha valido para hacernos muchas y hermosas consideraciones para que aprendamos a buscar esos valores que de verdad llenan nuestro espíritu y le dan grandeza. Lo esencial es invisible a los ojos. Es eso que nos ayuda a buscar el camino de Dios, que muchas veces decimos que se nos hace invisible, o al menos no terminamos de descubrirlo. Y es que por desgracia buscamos a Dios desde razonamientos, porque para todo queremos tener una razón, un porqué, y el camino para encontrar a Dios quizá es mucho más fácil que todas esas preguntas que nos hacemos. Pero escuchemos nuestro evangelio el día de hoy y veamos cómo Jesús nos habla y nos pide que descubramos el amor que nos ofrece desde su corazón. Nuestro evangelio el día de hoy está tomado de Mateo capítulo 11 versículo 25 al 30. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del santo evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, nunca nos cansemos de buscar el amor verdadero, ese amor que ama, ese amor que da, y se entrega porque sale del corazón. Ese amor que nos enseña Jesús el día de hoy. Es que Dios se nos revela, y se nos da a los que hemos sido capaces de vaciarnos de nosotros mismos. Y ese es el reto de todos los días, vaciarnos de nosotros mismos, de nuestra arrojancia, de nuestros celos, de nuestra envidia. Pero sobre todo, ser sencillos y humildes de corazón. Así hemos escuchado hoy a Jesús dar gracias al Padre, porque está haciendo una oración, una oración que hace aquí en Mateo. Le da gracias al Padre, porque ha revelado, no a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y a los pobres. Los pobres son los que escucharán la buena nueva de Jesús. Por eso Jesús los llama dichosos. Te atreverás todo el día de hoy a escuchar esa palabra de Dios. Hoy estamos celebrando esta fiesta del amor, de ese amor de Dios, que nosotros simbolizamos en el corazón, en el corazón de Jesús. Un corazón que está siempre abierto para acoger a los cansados, a los agobiados, para ofrecernos el descanso de su amor y de su paz. Nos sentimos a veces atormentados por las luchas de la vida, ¿verdad? A veces no es fácil. Nos sentimos cansados y sin fuerzas, porque la tarea de la vida no es fácil, porque es duro. Pero también son aquellas batallas que día con día tenemos que enfrentar. desde la multitud de los problemas de todo tipo que nos envuelven. Pensemos en nuestras responsabilidades de cada día. ¿A poco no es difícil a veces desarrollarlas? A veces pensamos que no podemos. Nuestra convivencia con los demás. Pero Jesús nos dice que vayamos a Él. Que aprendamos de Él a mantener la cordura, el equilibrio. Pero sobre todo la humildad de corazón, a pesar de las violencias que nos envuelven, nos dice Jesús que sepamos encontrar la paz, porque además estamos llamados a ser instrumentos de paz. Ahí es donde viene el reto de nuestra vida. Cultivar nuestro corazón a cada instante, en cada momento. Y decirle al Señor, toca este corazón que está dolido, este corazón que está lastimado, este corazón que en este momento tiene un problema, tiene una dificultad, tiene un dolor, una pérdida de un ser querido, un problema, un divorcio, un fracaso, en tu vida, en tus proyectos. Y dile que nada de eso te robe la paz del corazón. Hoy nos acercamos a este Jesús que nos dice vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la vacarga. Vengan a este mi corazón. Vengan a descansar. Vengan a encontrar paz. Esa paz la podemos encontrar en muchos lados, pero especialmente en la Eucaristía. Ahí en el tabernáculo o en el sagrario o cuando está expuesto. Vayamos a descansar. Vayamos a encontrarnos con ese Dios que nos da agua viva para el camino. Estaremos así, hermanos y hermanas, entrando en ese ambiente de amor. Estaremos entonces sintiendo cómo Dios se hace dueño de nuestro corazón. Porque aprendemos a amar. Aprendemos a conocer a Dios. Porque Dios es amor. Y porque Dios quiere que el día de hoy promovamos ese amor. Hoy Jesús quiere encontrarse contigo. Hoy Jesús quiere ofrecerte todo lo que Él tiene. Quiere ofrecerte sabiduría. Quiere ofrecerte experiencia. Quiere darte amor. Quiere darte tranquilidad. Quiere que seas feliz. Quiere que encuentres la plenitud en tu vida día con día. Pero necesita un corazón abierto. Un corazón dispuesto y que no tenga miedo a recibir al amor de Dios. Ese amor que se siente y que tienes que tener los ojos, todos los sentidos bien abiertos para experimentar ese amor que Dios te ofrece el día de hoy. Recuerda, lo esencial es invisible a los ojos. Dios se presenta. Dios se hace presente en lo más simple y en lo más humilde en nuestro mundo. Hermanos y hermanas, que todos tengan un excelente día y una bendecida fiesta del sagrado corazón de Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. Te muestre su paz y tenga misericordia de ti. Vuelva su rostro a ti y te dé la paz. Y que el Señor Todopoderoso te bendiga ahora y siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.